Hola, ¿qué tal? Rosicely Díaz, presidenta municipal de Tlahuapan. Quiero decirles con mucho orgullo que la temporada de la luciérnaga fue muy buena para Tlahuapan. Sin duda, hay mucho trabajo que hacer con los ejidos, con los predios privados, pero hoy el hecho de que la gente de fuera, de la capital poblana, de la Ciudad de México, de los municipios vecinos, sepan que tenemos luciérnaga, ha sido un gran logro para nosotros. Seguimos trabajando en la construcción de mejores condiciones, de mayor difusión para el tema de la luciérnaga y que el próximo año, porque estamos a punto de terminar esta temporada, que el próximo año podemos estar en mejores condiciones para recibir a todos nuestros turistas.